Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-11220. Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión. Esto es inclusión. Para deportes llegó. Escúchenlo. Yo soy Paralímpico de corazón. Yo soy Paralímpico. Yo orgulloso estoy. Para deportes te espera. Acá tenés tu lugar. Y el deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy Paralímpico de corazón llegó. Yo soy Paralímpico de corazón. Yo soy Paralímpico. Yo soy Paralímpico de corazón. todo el deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de la República Argentina, estamos aquí este primero de mayo, Día del Trabajador, Día del Trabajo, así que muy con todo el equipo completo aquí de Paradeportes Radio, muy contentos, agradecido a todo el equipo, amigos y compañeros por estar aquí este miércoles, así que felices de poder compartir esta hora con todos ustedes aquí en Ecomedios, Ecomedios AM1220, nos pueden seguir también a través de comedios.com, el sitio web de la radio, y por supuesto también a través de la fanpage de Paradeportes, Paradeportes.com, donde ya tenemos más de 92.000 seguidores en nuestra fanpage, y más de 100.000 si sumamos el Twitter, arroba Paradeportes, ok, y el Instagram, también Paradeportes, así que bueno, vamos a saludar a todo el equipo de trabajo, tenemos muchas notas, mucha información de todo lo que ha ocurrido, y lo que va a ocurrir también en el deporte para personas con discapacidad en la República Argentina, para aquellos que nos escuchan por primera vez, es el cuarto año, la cuarta temporada de Paradeportes Radio, el primer año aquí en Ecomedios, todos los miércoles de 21 a 22, la semana pasada, porque jugó Boca, estuvimos el jueves, así que hoy retornamos a nuestro horario habitual. Paradeportes tenemos, como dijimos, nuestro sitio web también, Paradeportes.com, las redes sociales, así que, y la Fundación Paradeportes, donde realizamos también muchísimas actividades. Saludo a todo el equipo, a Joaquín Finata, a Nicolás Carrizo, a Andrés Pando, mi nombre es Maxi Nobili, Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para todo el equipo, feliz día para todos, como siempre decimos muchas novedades, se definen plazas para Lima 2019 en algunas disciplinas, en este momento se está disputando en Canadá un torneo muy importante que es el Open de Bochas, en Montreal también hay novedades, fresquitas fresquitas, y Andrés nos va a decir todo, hoy se luce Andrés, es un programa para Andrés. Perfecto, Andrés Pando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, feliz día para todos los trabajadores, un placer estar trabajando un primero de mayo, sobre todo de lo que a uno le gusta que vale doble, ¿no? Así es, vale doble estar aquí trabajando lo que a uno le gusta, nuestra profesión saludo a Nico Carrizo, Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi, también noticias frescas desde Rusia, hay mucho tenis adaptado y una agenda muy larga para los argentinos. Perfecto, tenemos Fútbol 5 para Ciego jornada que hubo la semana pasada y también la que se viene con el equipo de Fútbol justamente de la Fundación para Deportes Fundación para Deportes Cañuelas estaremos jugando el próximo sábado dos partidos en La Pampa, en Santa Rosa La Pampa así que el equipo completo ya pueden ver las figuritas del equipo en las redes sociales de Paradeportes así que están ahí todo el plantel ahí posando muy elegantes con la camiseta roja y blanca de Cañuelas estaremos jugando el sábado contra Cidelli de Mar del Plata y también contra el equipo de La Pampa Barranca de La Pampa así que también un fuerte abrazo para toda la gente de allí porque nos van a recibir y estaremos hospedados en el lugar que definió la gente de La Pampa así que estamos muy contentos de poder ir a visitarlos y poder jugar dos partidos muy importantes para lo que es esta zona sur A hay zona sur A y zona sur B así que estaremos jugando ¿Tenés los partidos ahí, Joaco? Sí, la jornada arranca a las 9 de la mañana con Huracán que es el puntero de la zona contra Cidelli de Mar del Plata después juegan Cuervos ante Paradeportes Exactamente Centro Vasco contra River Plate trasera fecha después de almorzar Cidelli para Deportes Cidelli de Mar del Plata para Deportes y después Huracán con Cuervos contra los Cuervos Cuervos es el primer rival de Paradeportes ¿Lo viste alguna vez? ¿Lo viste jugar? ¿Qué se sabe? Vos que sos el entrenador del equipo el año pasado aparte es el entrenador Es el equipo gran no está discutido la comisión directiva no discute A los Cuervos es un equipo nuevo que comenzó el año pasado así que está en formación lo mismo que Cidelli que tiene este primer año de competencia tiene otros deportes pero en el caso del fútbol 5 para 0 así que tal vez son los dos equipos que todavía están encontrando están no digo aprendiendo pero sí empezando a encontrar su juego también la búsqueda de jugadores pero es muy importante que estén participando así que es muy bueno que tanto equipos de La Pampa como de Mar del Plata estén presentes en esta zona sur en la liga argentina de fútbol 5 para 0 donde hay más de 25 equipos de todo el país así que nos tocará jugar el Sábado en La Pampa estos dos importantes partidos contra Los Cuervos la Barranca de La Pampa y también contra Cidelli de Mar del Plata Para Deportes está obligado a ganar los dos partidos para mantener las chances de clasificar la siguiente fase así es porque en la primera ronda en la primera fecha jugamos dos partidos contra Huracán nos tocó perder 1 a 0 y después empatamos 0 a 0 contra Centro Vasco así que estamos obligados a tener dos buenos resultados también incluso con una cantidad de goles importantes para ya en la última fecha que es el 29 de junio en Huracán también nos toca jugar contra River nada menos que es el subcampeón del fútbol 5 para ciegos de la Argentina así que esperemos tener una buena participación este sábado y en la última fecha tener la chance de poder clasificarnos a la siguiente ronda son cuatro los equipos tres equipos los que se clasifican así que bueno esperaremos ahí tener una buena performance así que arrancó con todo fue Estudiantes La Plata se puso en marcha otra zona que es la zona B Sur de la Liga Nacional de Fútbol para ciegos Estudiantes ganó 4 a 0 su partida de Fénix de Rosario y después empató 0 a 0 con Boca Boca que jugó dos partidos los dos 0 a 0 Con Silvio Velo ¿no? Con Silvio Velo como capitán delegado todo y después también Román Rosel arrancó muy bien ganó un partido 5 a 1 a AT Provincia y empató 0 a 0 con Boca pero igual Román Rosel está clasificado a la segunda fase porque ganó la Copa de Desarrollo exactamente el año pasado la Copa de Desarrollo así que ya está clasificado a la segunda ronda ahí de la cantidad de equipos es Rosel más dos más los que se van a clasificar eso es lo que tiene que ver con el fútbol 5 para ciegos de la República Argentina esta actividad que hubo el fin de semana la que viene ahora en La Pampa pero también hubo mucha actividad y la pudieron seguir a través de paradeportes.com en nuestras redes sociales en San Pablo en Brasil tanto de atletismo como de natación y de atletismo tiene mucha información Andrés Pando a ver que nos tiene un par de títulos de lo que ocurrió con atletismo porque ahora vamos a hablar con uno de los protagonistas de lo que fue lo que fueron esas jornadas muy importantes en el Centro Paralímpico de San Pablo un lugar fantástico impresionante donde estuvimos la oportunidad de estar en el 2017 junto con Nicolás Carrizo y con Pablo Rojeraldes cubriendo los juegos para paramericanos juveniles ¿qué pasó en San Pablo en Brasil Andrés? La última semana se realizó de jueves a sábado el Open Internacional Loterías Caixa que fue la segunda etapa del Grand Prix y la delegación argentina tuvo una actuación muy positiva en la última jornada el sábado en la superfinal hubo dos medallas de oro una con Gabriel Sosa en los 400 metros otra con Alejandro Maldonado en los 800 metros ambos en la categoría T54 Sosa también había obtenido el segundo puesto en los 100 metros y entre jueves y viernes se habían logrado otros seis primeros puestos para la delegación argentina en una competencia con 20 países participando y muy alto nivel realmente que sirve de previa para Lima 2019 Exactamente y uno de los que tuvo un gran nivel que está de vuelta que se retiró en el 2014 ahora vamos a hablar con él y volvió el año pasado y está con muchísima energía entrenando todos los días en el Senar es Alejandro Maldonado atleta paralímpico argentino compitió en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 en Beijing 2008 donde salió con el cuarto puesto en los 1500 metros una de sus especialidades múltiple campeón en prácticamente todas las maratones y carreras en las que se desarrollan aquí en la ciudad de Buenos Aires y también en el resto del país y Alejandro estuvo presente salió primero en los 800 metros T54 y segundo en los 1500 así que queremos saludar a Alejandro Maldonado para que nos cuente un poquito su visión de lo que fue este torneo en San Pablo lo que se viene en Lima y también lo que significó este retorno a la máxima competencia estar de nuevo en el máximo rendimiento así que que nos cuente un poquito también su historia Alejandro ¿cómo estás? buenas noches aquí te saludamos de Paradeportes Radio estamos con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Andrés Pando aquí Maxi Nobili te saludamos ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches ¿cómo están? ¿todo por ahí? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? todo muy bien todo muy bien con muchas ganas de hablar con vos para que nos cuentes un poquitito lo que ocurrió en San Pablo y también hablar un poco más de tu retorno al atletismo paralímpico al más alto nivel Sí, realmente realmente para mí es un placer poder hablar con todos ustedes es un placer haber participado en un torneo tan importante como como Taisa de San Pablo nunca había tenido la posibilidad de de ir al centro de alto rendimiento ahí del centro paralímpico realmente me vine asombrado semejante infraestructura realmente tiene el deporte paralímpico allá arriba los brasileños así que digno de admirar todo el esfuerzo para que el deporte paralímpico esté lo más alto y en lo personal contento contento porque creo que vamos por muy por un muy buen camino creo que el año pasado cuando había estado en tu programa ya te ya te adecinaba si era lo que se venía si se venía si iba a trabajar duro de la manera que iba a trabajar creo que todo esto es el reflejo de todo el trabajo que uno viene haciendo con perseverancia con disciplina con mucho con muy muy metido en todo lo que en todo lo que se viene ¿no? sabemos que se viene un desafío muy importante pero bueno después de de esta actuación en San Pablo creo que si Dios quiere vamos a poder estar a las alturas de las circunstancias que sabemos que de Lima se espera un gran nivel de competencia como fue ahora en San Pablo ¿no? para llegar en óptimas condiciones para hacer un buen desarrollo ¿no? un buen trabajo en Lima creo que también no solamente el trabajo mío creo que también hay hay gente atrás mío como Beto Rodríguez que día a día está ahí acompañándonos no solo a mí sino todo el grupo que fue atletismo como Gabriel Sosa Valeria Jara Matías Puebla Pablo Jiménez Juan Ancherama Juan Ancheri atleta también muy importantes que también han tenido muy buenos resultados ¿no? estamos hablando con Alejandro es usuario de silla de ruedas y compite en esas sillas que son velocísimas y también en distancias largas ¿no? 800 metros 1500 5000 metros contémosle a la gente que nos está escuchando para hacer lo más didáctico posible ¿cómo son esas sillas? ¿cuánto pesan? por ejemplo y bueno ¿cómo hay que tratar de maniobrarlas? Sí bueno yo ya hace más de 23 años que soy martinista en silla de ruedas la silla de ruedas está compuesta por por tres ruedas una rueda delantura de carbono dos ruedas traseras de carbono de un caño este hecha a medida son fabricadas en Estados Unidos así que y mi especialidad bueno en la categoría mía este 54 y la especialidad mía como vos lo decías recién ¿no? 800 metros 1500 5000 y baratón este ahora en San Pablo este pude tener la posibilidad de correr 800 metros que te lo resumo en 800 metros había hecho la última marca había hecho 1.45 en San Pablo ahora pude hacer 1.39 1.39 en los 5000 metros tenía 12.33 acá en San Pablo corriendo con un atleta un gran atleta brasileño pude bajar la marca a 11.23 un minuto un minuto para una ciencia rueda es muchísimo este en 1500 la última marca tenía 3.45 hice 3.15 o sea que realmente vengo pasando un buen momento deportivo un buen momento de mi vida hermoso y bueno creo que hay que aprovecharlo ¿no? hay que aprovechar y seguir para adelante creo que lo mejor está por llegar ¿no? Te consulta Andrés Pando te hace una pregunta Alejandro buenas noches se te vio muy emocionado en el momento de la premiación vos compartiste el video en tu cuenta de Instagram quería preguntarte ¿qué sentiste en ese momento después de tanto tiempo sin competir de tener esta vuelta y escuchando el himno argentino y con una medalla de oro en tu cuello? La verdad que fue muy fuerte porque me emociono porque vengo haciendo un esfuerzo enorme ya tengo 42 años y poder competir con atletas de 22 24 años y correrlo y estar a la altura de la circunstancia realmente es muy muy emotivo y aparte yo el año pasado cuando volví volví con volví con 28 kilos 28 kilos de más hasta el trabajo que se hizo te habías comido una silla y bueno llegar a donde llegué y cómo no te vas a emocionar ¿no? siempre cuando se escucha el himno es muy muy emotivo ¿no? Te retiraste en el 2014 y volviste el año pasado como bien decías 28 kilos de más hay un chiste te decíamos te comiste una silla pero bueno ¿por qué esta vuelta? ¿por qué la necesidad de volver a competir al más alto nivel? creo que me quedó me quedó una cuenta pendiente creo que me quedó una cuantita pendiente y bueno creo que voy voy en busca de eso la verdad que el sueño mío es poder estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 cuando antes de que muera mi papá le prometí que iba a estar en un Juego Paralímpico y bueno quiero cumplir y realmente para mí va a ser un placer poder estar ya es un placer estar acá corriendo poder llegar a Lima pero creo que la frutilla es postre también debería estar en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 que es el sueño que anhelamos todos todos los deportistas Paralímpicos y atletas convencionales creo que eso es el broche de oro así que realmente volví con toda esta energía con esta fuerza pero más que nada también vuelvo porque el grupo de gente que me acompaña es bueno lo veo esta nueva generación viene muy fuerte también y creo que también humildemente día a día aprendo muchas cosas de los chicos también y eso es el motivo para seguir adelante estamos hablando con Alejandro Maldonado atleta paralímpico argentino compite en sillas de ruedas en los 800 1500 5000 y maratón en la categoría T54 recién decías que tu sueño es un juego paralímpico competiste ya en un juego paralímpico pero te quedaste ahí cerquita de una medalla te conformás cosa que no es te conformás que no es poco con ir a un juego paralímpico o sea no va a cualquier un juego paralímpico o ese objetivo está puesto en también subirte al podio y por qué no y por qué no yo vuelvo a ser alternativo estoy pasando por un muy buen momento creo que me siento bien me siento fuerte es más me siento mucho mejor que cuando tenía 25 27 28 años me siento muchísimo mejor y bueno y por qué no no soñar con un podio uno nunca sabe creo que el atletismo tiene estas cosas te da te da rebancha ahí pero bueno para eso queda un largo camino creo que hay que pasar esta etapa de los Panamericanos de Lima que tampoco va a ser fácil va a estar Estados Unidos México Canadá Colombia países muy muy fuertes son potencia mismo Brasil que son potencia mundial y bueno creo que si hacemos un un buen trabajo y podemos meter en una final para americana eso también te va a dar la posibilidad de de pensar en Tokio en el este pero bueno para eso falta a muchos dicen no falta nada para falta mucho para Lima pero a la vez no falta nada ya estamos ahí a un paso te pregunta Joaquín Finat hola Alejandro buenas noches bueno fue Zapatero les cuento entre estas cosas el día del trabajador Alejandro fue un buen Zapatero bueno yo nosotros habitualmente tenemos que entrenar desde muy temprano en el Senar desde las 7 de la mañana bajo lluvia no importa que haga frío vos siempre estás ahí desde las 7 de la mañana dando vueltas dando vueltas y queremos saber cuánto tiempo le dedicás por día al entrenamiento porque sabemos que vos entrenás en doble turno en el Senar sí yo estoy entrenando doble turno hasta veces también entrenamos 3 turnos por día y yo creo que ahora estaremos rondando en los en los dos turnos y entre las 6 y 7 horas diarias 6 y 7 horas diarias mucho pero bueno creo que la garantía de equi-resultado es el entrenamiento no hay no hay secreto acá por más que diga ya hoy está feo está nublado hoy no me quedo en la habitación porque quiero 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 descansar siempre hay que tener en cuenta que un día que no se entrene y lo multiplicado para atrás entonces creo que cuando uno tiene esa perseverancia y esa disciplina hay que seguir y darle para adelante y cumplir los entrenamientos como como tiene que ser por eso me dan los resultados como se dan no solamente los míos sino mis compañeros también estuviste en el 2008 en Beijing otra vez hablábamos antes de un entrenamiento tuyo allí en el Senar y decías lo que puede llegar a ser Tokio una cosa de loco porque habías quedado impactado también con lo que habían sido los Juegos Paralímpicos de Beijing ¿qué recuerdo tenés de esos juegos ya han pasado más de 10 años? los mejores recuerdos tengo de Beijing creo que no nunca más me lo olvido entrar a una final para Olímpica en la prueba de 1500 metros y ver un estadio donde había 110.000 personas para mirar una final la verdad que eso no me lo olvido más y después todo todo lo aprevia como se fueron dando puedo calcular que yo cuando clasifico clasifico con la marca número 40 solamente entraban 40 40 atletas yo entré con la marca 40 y y fuimos paso a paso corrí la serie después pude pasar a la semifinal y de la semifinal pase a la final y mirá vos quedé cuarto en la final o sea esas cosas yo creo que no me las voy a olvidar nunca más pero bueno creo que era como te decía hoy yo creo que hoy hoy lo que decía Tokio va a presentar un juego fabuloso no me cabe la menor duda que va a ser algo impresionante pero bueno en los personales creo que que me ha dado me ha dado grandes satisfacciones y bueno ahora con este regreso creo que ojalá y oscura que podamos llegar a Tokio ¿no? ¿fue un acierto haber vuelto? sí sí creo que sí no me cabe la menor duda que fue un gran acierto creo que el acompañamiento de mi familia de mi mujer de mi de toda mi familia y en especial de mi entrenador creo que sí sí fue un gran acierto la verdad no 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 me arrepiento de nada al contrario disfruto día a día los entrenamientos disfruto el día día a día es poder compartir cosas con la gente disfruto también los domingos ir a a correr y creo que lo mejor está por llegar esto recién comienza y como te decía recién lo mejor está por llegar así que hay que disfrutar el día a día ¿no? estás rodeado de muchos chicos recién los nombrabas a todos prácticamente ahí en el día a día del entrenamiento ¿cómo ves a esta nueva generación de jóvenes? vos ya tenés 42 un tipo joven tal vez más grande para el deporte pero esta generación de 20 y pico ¿cómo cómo la estás observando? yo creo que esta nueva generación se viene fuerte se viene fuerte se viene una generación en la cual este con trabajo y dedicación van a llegar a a a lo más alto este creo que que no me cabe la menor duda que van a llegar pero bueno también también tienen que entrenar tienen que trabajar tienen que ser cuidadoso cuidarse hoy por hoy los tiempos han cambiado muchas veces la vieja generación cuesta cuesta convivir con con algunas cosas la nueva generación ¿no? entonces pero bueno uno está para para acompañar también y apoyar y ayudar y desde la humildad y desde el respeto tratar de poder aconsejarlo o darle opiniones para para que ellos puedan seguir creciendo y puedan llegar a lo más alto pero pero creo que esta generación se viene se viene muy fuerte ahí estaba mirando los atletas ciegos que fueron de Argentina chicos jóvenes con con un potencial muy muy bueno bueno mis compañeros también que están muy fuertes en el caso de Gabriel Sosa también que un chico de La Rioja tan solo 19 años que creo que va a dar mucho fruto de acá a un corto a un largo plazo que le va a dar mucho al deporte paralímpico y bueno uno está para acompañarnos gracias Andrés la última pregunta Alejandro recién decías que a los 42 años te sentís mejor que a los 27 como le podés explicar a la gente un poco eso porque uno quizás dice bueno pasa la barrera de los 40 años físicamente quizás debería haber sentido mejor siendo más joven y vos decís que es al revés ¿por qué por qué tiene por qué lado viene por el lado mental? yo creo que pasa por la cabeza creo que pasa por la parte mental pasa por un tema de uno estar seguro de uno mismo de lo que quiere y a donde quiere llegar entonces es como que te sentís te sentís bárbaro te sentís a pleno te vuelvo a ser esperativo el día a día lo disfruto los entrenamientos más allá de que muchas veces termino súper cansado bueno vos vos lo ves ustedes lo ven siempre cada vez que me ven entrenando pero creo que a esta edad pasa por la cabeza manejar manejar bien bien la cabeza estar seguro de lo que uno quiere y a donde quiere llegar entonces como que también uno mismo se da esa oportunidad esa posibilidad de poder llegar y estar bien con uno mismo cuando tenía 24 25 años corría bien me sentía bien pero ahora es como que uno está mucho más maduro de las cosas de otra manera de otra manera y y tratar siempre de acompañar a a los chicos y bueno eso es lo que te da también seguridad y tranquilidad y te dan ganas de de seguir adelante ¿es fácil? no, no es fácil ¿te cansás? sí, obvio que te cansás esto es atletismo si yo te digo que al otro día después de un entrenamiento al 100% te dan ganas de ir a treinar al otro día y pero bueno también lo que se viene se viene en cosas muy lindas muy buenas muy fuertes y bueno uno tiene que aprovechar y ya les para adelante ¿no? Alejandro muchas gracias le mandamos también un saludo a la gente de Jerry ¿verdad? que te acompaña permanentemente a Iascomónel Hoyos a Marcelo Monserrat y a todo el equipo de la empresa número uno de Sillas de Ruedas que permanentemente te acompaña un gran saludo a Jerry a Juan también a toda la gente de Jerry que realmente me acompañan y realmente es un placer poder llevar los colores de Jerry así que un gran saludo y gracias por esta linda nota y un gran saludo para todos tus oyentes sé que son muchos Alejandro muchísimas gracias por compartir esta media hora aquí con nosotros en Paradeportes Radio un abrazo un abrazo grande Alejandro Maldonado pasó en esta ya más de 20 minutos de nota con uno de los máximos representantes del deporte paralímpico argentino y da nota su historia esta vuelta 42 años no es fácil el atletismo es muy sacrificado solitario si no es un deporte en equipo si bien otros están compitiendo y se entrenan pero es él contra contra sí mismo lo que tiene que ver el atletismo correr esos 800 metros 1500 metros 5000 metros una maratón funciona mucho la cabeza y retornar después de cuatro años no es sencillo la verdad que lo que está haciendo es fantástico en atletismo que fue el deporte de oro en los últimos juegos paralímpicos así es atletismo con Yarina Martínez con Hernán Barreto con Hernán Urra lo que le faltaba un poco al atletismo paralímpico era el tema de esta categoría T54 la categoría T54 son los deportistas que compiten en sillas de ruedas velocidad en silla exactamente velocidad en silla así que no había de hecho no había participado Argentina y en esta etapa pos río son muchos y varios los que están los que están compitiendo así que es importante ampliar esa base dentro del atletismo aparte ampliar esa base ampliar la disciplina de atletismo que junto con natación son las que más medallas pueden brindar siempre decimos lo mismo en comparación con el fútbol con los deportes del equipo eso pasa tanto en olímpico como en paralímpico donde atletismo y natación reparten el 80% de las medallas así que es muy importante que tengamos más deportistas individuales porque eso en el medallero final siempre suma ahora va a ser uno de los más grandes si va a Lima de la delegación o el más grande y dependerá un poco de Silobelo alguno de los murciélagos depende de la edad Silobelo tiene 46 en básquet están ahí cerca de los 40 rondando los 40 básquet masculino pero no no recuerden estos momentos pero bueno en el top 3 seguramente va a estar vamos a ir al primer corte aquí en Paradeportes Radio junto con Gerardo Subirana en la operación técnica le mandamos un saludo grande a Carlos Lugano a Carlos de León también a Alex Canas jugador de fútbol 5 para ciegos que es quien hizo la cortina de Paradeportes así que ahora en un minutito volvemos con más para Deportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y Paralímpico argentino descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gob.ar Seguimos en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive Paralímpico argentino en este primero de mayo Día del Trabajador el equipo completo con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Andrés Pando mi nombre Maxi Nobili Gerardo Subirán en la operación técnica también hay firme acá como siempre le mandamos un saludo de nuevo a Carlos Lugano a Caro de León así que a todo el equipo también de Paradeportes tenemos más información Nicolás Carrizo y unos saluditos antes dale vamos con los saludos feliz día es la clave hoy porque manda feliz día a Charly Quintero desde Mar del Plata abrazo grande Charly Rick Criado desde San Juan como siempre presente ahí escuchándonos creo que no ha faltado ningún programa en cuatro años una bestia María Upez también manda feliz día Mónica Aparente feliz día para todos los que hacen y llevan adelante Paradeportes un beso grande Mónica Mariano Gastaldi felicitaciones a los Dogos del equipo de Racky Viencillas Ruedas de Córdoba por su gran crecimiento así que bueno Mariano Gastaldi es el capitán de los Dogos ahí va el saludo de María Gastaldi y también un saludito también y feliz día por supuesto a Anita Pellidero que está siguiendo el streaming ahora en Facebook Anita le mandamos un beso que siempre nos sigue en las redes sociales la vemos ahí con el Instagram así que a ella Anita que también tuvo todos tuvieron una gran actuación en natación ahora vamos a contar un poquito mucha foto con muchas medallas mucha producción ahí en natación la verdad que estuvo estuvo muy bien y ahora vamos a hacer también referencia a todo lo que ocurrió en San Pablo con la natación Nico tenés tenis ¿qué pasa con el tenis? Rusia-San Petersburgo cuatro deportistas argentinos una larga gira que acaba de comenzar resultados de esta tarde con Agustín Ledesma y Ezequiel Casco metiéndose en semifinales del convencidas vos el abierto de San Petersburgo una gira larriísima Maxi que después vamos a repasar país por país pero que tiene con Rusia el arranque de tres o cuatro meses de competencia estamos hablando de Agustín Ledesma Ezequiel Casco Florencia Moreno todos en un top 15 o top 20 o top 30 mundial y Nicole Ders número uno a nivel junior que también está competiendo en un junior y está jugando un round robin un cuadro de todos contra todos como decía bueno semifinales para Ledesma y Casco en el masculino y lo mismo para Florencia Moreno en el femenino un arranque positivo donde el año pasado también le fue muy bien a ellos consiguieron finales los tres así que esperemos que repitan hay que sumar puntos para dejar un ranking lo más cómodo posible llegar muy bien a Lima bien todo el tenis adaptado por supuesto lo pueden seguir permanentemente en paradeportes.com en nuestras redes sociales que son Nico arroba paradeportes ok la cuenta de Twitter arroba paradeportes el Instagram y paradeportes.com la fanpage de Facebook bien que más tenías de Gustavo Fernández ya está en Barcelona primer viaje está entrenando ahí en Barcelona no va a competir con nadie pero en diez días más o menos tiene el abierto de Roma primer gran objetivo para lo que marcamos siempre ¿no? ir recortándole puntos al japonés cuñeda en busca del número uno quizás se pueda dar bien, perfecto ¿hubo un reclamo de Gustavo Fernández en las redes ¿no, Nico? un reclamo ¿qué tipo? ¿económico? sí tiene que ver con los premios que reciben los jugadores paralímpicos en el circuito de IDF quien se animó fue el francés Joguet que es número cinco actualmente puso la factura de lo que dejó su participación en Japón un torneo en el que Gustavo no fue el francés ganó no fue campeón de dobles y finalista en cingles un torneazo se puede decir tranquilamente porque partió solo la final de cingles y cobró algo así como mil quinientos dólares cuando el gasto fue algo así como mil ochocientos dólares o sea salió perdiendo perdón hizo como un cuadro comparativo los ingresos y le daba saldo deudor no cierran los números no cierran los números Gustavo obviamente se prendió ese tuit él como siempre hablamos con él es uno de los que más fervientes para este tipo de reclamos con ITF y se sumó un europeo que no es poca cosa porque siempre como decimos el circuito está muy armado para los jugadores de Europa en el tenis mundial los argentinos tienen que ser gira tres o cuatro meses para poder competir con ellos bueno Gustavo se sumó obviamente dijo que estaba de acuerdo y que esa es la realidad de un tenista paralímpico hoy en día como siempre pidiendo el cambio a ITF bien no es fácil que el deportista los deportistas en general sean olímpicos paralímpicos ahí lo vamos a hablar la realidad es que mientras están compitiendo no son de de alguna manera expresarse en contra de la organización y demás por lo general pasa eso con el que ya ha dejado de ser deportista pero bueno acá es importante el reclamo del francés y después que se vayan sumando Gustavo y demás lo citó Augusti al tuit y puso fue campeón en doble finalista en singles de un super serie como decimos siempre equivalente a Master Bill lo explicó muy bien Gustavo para que entiendan todos porque a él lo sigue mucha gente mi colega nos comparte estadística pura no hay cuenta de que así se complica mucho y la brecha es demasiado grande esa fue la queja por ejemplo en un juego en un gran slam recordemos que en el tenis adaptado hay más de 150 torneos en todo el mundo y que cuando se juega Roland Garros el US Open Australia o Wimbledon en la segunda semana se desarrolla el tenis adaptado compiten los 8 mejores son 3 partidos cuarto de final semifinal y final en el caso de los de los que lleguen el que gana la final más o menos más o menos cobra lo mismo que el que ganó una primera ronda en el convencional sí más o menos o sea que hay 3.500 tenistas que arrancan ganan un partido y eso es más o menos lo que cobran uno de tenis adaptado a ver seamos justos son 3 partidos los que juegan creo que no no debiera cobrar lo mismo que Djokovic y un finalista del tenis convencional porque el otro juega 8 o 9 partidos contra 3 pero por lo menos de mínima lo que ganó un convencional en la tercera ronda si jugaste 3 partidos y ganaste 3 por lo menos empatar en lo que un convencional llega en primera ronda que ni siquiera llega en una octava final pero por lo menos 3 partidos bueno que sea igual el francés ganó por llegar a la final 1600 dólares y por haber salido campeón en el doble 500 dólares muy poca plata y ahí le descontaron 20% de impuestos así que le quedó muy poca plata le quedó en total 1680 dólares de un torneo bueno además si además tengamos en cuenta que es un tenista que tiene un equipo Gustavo tiene un entrenador un preparador físico a veces va con un kinesiólogo un trabajador casi un viático te diría a ese nivel no es un premio es un viático porque tiene que viajar hasta Japón Matías de Tamán sí que es el preparador físico no puede viajar porque no tiene sentido sino sale perdiendo siempre imposible imposible 21 a 41 y uno estamos en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino como todos los miércoles hoy día el trabajador aquí en vivo no pusimos música no grabamos nada estamos acá firmes como siempre nos pueden seguir a través de la fanpage de Paradeportes también a través de las redes sociales el equipo completo con Joaquín Finata Andrés Pando Nicolás Carrizo mi nombre Maxi Nobili estamos acá firmes para brindarles toda la información del deporte para personas con discapacidad de la República Argentina hablamos hace un ratito con Alejandro Maldonado dimos la información del fútbol 5 para ciegos del tenis adaptado de atletismo y ahora vamos a meternos un poquito en lo que fue la natación con la natación también con novedades de Daniela Jiménez que no solamente ganó muchísimas medallas sino que es candidata a ser la mejor deportista americana del mes de abril sí exactamente hoy el Comité Paralímpico de las Américas anunció los nominados al premio deportista del mes de abril en el continente el público está invitado a votar a su favorito a través de la página web que es americasparalympic.org hay tiempo hasta el miércoles 8 y por supuesto nosotros ya dejamos nuestro voto para Daniela Jiménez Paralímpic con Y la primera con Y Paralímpicic.org exactamente americasparalympic.org y Daniela se encuentra primera hasta el momento en la votación con el 65% de los votos ella misma a través de de su cuenta de Instagram también invitó a la gente a votarla y viene de ser gran protagonista ¿por qué hay que votarla? ¿por qué es candidata? ¿qué hizo Daniela? ella viene de ganar 5 medallas de oro en el Open en Caixa de San Pablo y también de bajar dos marcas personales que eso habla de su de su buen presente de cara a Lima 2019 y también apuntando a lo que va a ser Tokio 2020 una joven deportista chaqueña ya compitió en tres Juegos Paralímpicos comenzó en Beijing después estuvo en Londres en Río en Toronto fue la banderada del cierre de los Juegos con 5 había ganado 5 medallas 5 medallas en Toronto así que tuvo una enorme actuación en Río como el resto de los deportistas logró una medalla un no una medalla no un diploma paralímpico y fue campeona del mundo en México campeona del mundo en México en el 2017 y ahora está está con todo tuvo una gran actuación en los torneos aquí en Argentina en Brasil así que seguramente será una de las protagonistas en la categoría S9 en Lima y por supuesto esperándola para Tokio el año pasado en el CAIS había ganado 4 medallas 2-1-1 2 doradas una platina de bronce y también había sido elegida entre las 5 mejores deportistas del mes de abril y creo que no lo ganó pero ya el mes pasado por su actuación en el Open ya había sido nominada bien y otro de los deportistas que tuvo una gran actuación y que lo tenemos ahora en línea Iñaki Basilov joven neuquino de 18 años así que Andrés presentalo y ya charlamos con Iñaki aquí en Paradeportes la delegación argentina en total sumó 47 medallas en el Open Caixa Iñaki Basilov fue gran protagonista porque sumó 5 medallas pero además fue el autor de un nuevo récord americano en 400 metros libres en su categoría S7 con la particularidad que lo hizo a la mañana y también a la tarde en la misma jornada dos veces el récord el récord americano que es una marca que lo proyecta muy bien de cara a Tokio 2020 por eso queríamos comunicarnos con él que está en Neuquén Iñaki buenas noches como estás te saludamos desde Paradeportes Radio hola buenas noches como está todo bueno contanos un poquitito lo que fue esta experiencia en San Pablo con estas medallas con estos tiempos que hiciste sos tan joven para nosotros la gran promesa ¿no? de los juveniles por tu rendimiento eso es el recambio en la natación paralímpica argentina pero como viviste este torneo en San Pablo Iñaki y este torneo la pasé re bien estos resultados no me los esperaba fue un cambio brusco porque yo era otra categoría y me bajaron y ahí me di cuenta que podía ser el récord y al final se dio y bueno muy contento ¿qué significa que te bajaron de categoría? expliquemosle a la gente que nos escucha en la natación paralímpica hay 14 categorías hay 10 de la 1 a la 10 ¿sí? para aquellos deportistas que tienen algún tipo de discapacidad motriz a mayor grado de discapacidad menor es el número de clasificación funcional por ejemplo si hay un triple amputado va a ser categoría S1 a menor discapacidad S10 contanos ¿cuál era tu clasificación funcional? ¿cuál es ahora? ¿y qué significa eso? claro yo antes era S8 y bueno en este torneo me tocaba la clasificación funcional me hicieron me hicieron hacer movimientos de encamilla después me hicieron nadar y bueno al final se dio que todos esos puntos me daba para la categoría S7 significa que estabas esta clasificación funcional que un nadador lo hacen en camilla o sea con los médicos y también en la pileta ¿no? o sea para que te hacen hacer determinados ejercicios y movimientos y definir dentro de un cuadro que hay de acuerdo al grado de discapacidad una categoría el hecho de que vos pases a S7 consideras que te benefició entonces y sí porque hoy hoy en día cada vez o sea las categorías más bajas son cada vez como los récords son más accesibles yo ya tenía los tiempos para Perú y para Tokio en S8 y bueno con este cambio de categoría ya prácticamente los tengo casi todos bien Iñaki ¿cómo fue lograr el récord americano dos veces en el mismo día? vos a la mañana nadaste lograste por primera vez batir la marca ¿qué pensaste en ese momento y cómo te tiraste al agua a la tarde? ¿tenías el objetivo puesto ya de lograr nuevamente otro récord? Sí mirá yo a la mañana como ya sabía que el récord era bastante accesible me tiré a bajar mi marca al final la bajé y entré a la tarde y a la tarde me tiré con la misma idea de poder bajar la marca y también funcionó así que re contento ¿y cómo te imaginas ahora Lima? y ahora la idea es seguir bajando mis tiempos y tratar de acercarme lo más posible al récord mundial ¿tenés más o menos estudiados tus competidores para Lima? Sí la verdad que en 400 hoy en día estoy primero y después tengo un par ahí que me van a hacer competencia en las otras pruebas contémosle un poco a la gente cuáles son tus carreras y tus distancias preferidas mi carrera principal hoy es 400 libres y después le sigue el mariposo Iñaki ¿cumpliste años estando en Brasil? Sí el día que volvimos cumplí los 18 el domingo ¿y cómo? a ver no nos vamos a meter en tu vida personal pero ¿cuál es tu deseo para este año? ¿qué deseo pediste en el momento de soplar y festejar tu cumpleaños? y el deseo que te he dicho es que este año me vaya muy bien en Perú y poder conseguir la mayor cantidad de medalla ¿cómo es tu situación de entrenamiento en este momento? ¿estás en Neuquén? ¿cuándo retornás a los entrenamientos? o si hoy por ejemplo ya entrenaste pese a ser el día del trabajador y feriado bueno empiezo mañana y ahora le tengo que pegar duro seguir entrenando hasta llegar llegar de la mejor manera a Perú estamos hablando con Iñaki Basilov deportista neuquino argentino 18 años recién cumplidos de una gran actuación en los juegos en el Open Internacional de Loterías Caixa de San Pablo Brasil donde también Argentina con otros nadadores tuvo una excelente actuación Iñaki vos corregime corregime al aire representas a River ¿verdad? si represento a River cuando tengo torneos de natación adaptada y represento al club Zipoletti cuando compito para convencionales bien bien el dato que yo descubrí en estos días de Iñaki es que tiene un club de fans en Instagram no sé si estabas al tanto de eso no 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 yo no vos Iñaki si mamá la hermana si lo vi se creó la semana pasada cuando estaba en el torneo y la verdad que no sé quién es bien pero justo te agarraron en un buen momento con doble record americano ahora seguramente vas a sumar más seguidores si y se armó ese mismo día que hice el récord así que te dieron suerte si tenés novia no por ahora no aprovechá la movida de Instagram dale like a todo lo que veas bueno Iñaki queríamos charlar con vos tener tu palabra tu voz lo que significó este torneo estuvo compitiendo también en los juegos de playa este año en los juegos nacionales de playa en Puerto Madryn Iñaki estuvo compitiendo ahí en aguas abiertas ¿cómo fue esa experiencia de competir en aguas abiertas Iñaki? estuvo recopado era la primera vez que nadaba en el mar fue un poco difícil porque los primeros metros había un poco de oleaje y bueno no estoy acostumbrado y después de un par de metros me agarré y así que terminé re bien por suerte bien bien perfecto ya tenés marca para Tokio en la prueba que ganaste ¿no? sí tengo la marca en 400 y ahora también la tengo en 50 en 50 mariposas sin espalda y las otras debería fijarme pero no estoy seguro igual que piñatero el mismo fin de semana los dos aseguraron Lima y se metieron en Tokio Iñaki queríamos saludarte charlar con vos así que muchísimas gracias por compartir estos minutos con Pará Deportes Radio un placer abrazo grande Iñaki Basilov es claramente de todos los chicos 18 años recién cumplidos 18 años un Benjamín con enorme actuación y no de ahora sino que ya hace bastante que siempre de San Pablo también tuvo una gran actuación ya venía así que Iñaki claramente de toda esta camada de deportistas menos sub 20 ya vemos de alguna manera es el que más proyección tiene y bueno ahora con este cambio de categoría una categoría en el deporte adaptado puede ser muchísimo a favor o en contra porque si en vez de S8 lo ponían S9 tal vez no figura ni a los premios un deportista pero en este caso no solamente él tenía buenas actuaciones en S8 sino que pasa S7 y compite con imagínate si el IVA viene en S8 competir con otros deportistas que tienen mayor grado de discapacidad obviamente la ventaja la puede extender digo que es una buena nota para hacer en otro programa hablar con un clasificador y que nos cuente cómo es las trampas que se hacen porque hay trampas para clasificar digamos de los entrenadores hay intentos puede haber algún intento por eso la clasificación funcional en la natación se hace tanto en camilla en camilla en la revisión y también en el agua ¿por qué también en el agua? porque uno en camilla puede decir no el brazo no lo puedo levantar o la pierna y demás pero en el agua ahí si hay una mentira entre comillas bueno ahí ya queda claramente ayúdame a contar la palabra al descubierto ¿sí? de que no no pueden o sea si hay que mover la pierna la pierna se mueve o el brazo o lo que sea entonces es importante esa clasificación pero bueno siempre es polémico o sea la clasificación funcional en el deporte paralímpico siempre es polémico porque un mínimo un mínimo detalle te pone en una posición otra y significa no solamente un buen tiempo sino es una medalla la verdad que te puede cambiar tu vida deportiva teniendo una clasificación funcional diferente Emiliano Ducatenseiler es uno de los clasificadores nacionales que recorre el país para bueno capacitar a otras personas así que es un buen invitado o teléfono algún día podemos repasar además de Daniela Jiménez y Iñaki y Basilov quienes fueron los argentinos que lograron medallas de oro en el Open Kaya en la natación fueron Jazmín Aragón Adaluz Pelitero Nicolás Ricci Eliana Araya Matías de Andrade Pipo Carlomagno y Lautaro Maidana Cancinos una muy buena cosecha que da para ilusionarse de cara a Lima 2019 Tuvimos pusimos para deportes en nuestras redes sociales un muy lindo video un recibimiento en autobomba de una de las deportistas De la llegada de Romina Romina Fernández que bueno fue recibida en su ciudad de Mercedes con una autobomba también todo lo que importa para los pueblitos donde son estos atletas que alguien haya ganado dos medallas doradas en un torneo internacional así que bueno ahí está el video que tuvo muy buena reproducción Como pasa siempre en la ciudad de Buenos Aires las grandes ciudades se pierden esto pasa incluso con los Juegos Nacionales Evita donde un deportista de un pueblito de una provincia cuando llega es un héroe nacional prácticamente acá uno no conoce ni siquiera al vecino del cuarto A del quinto A imaginate un deportista que gane una medalla o le vaya muy bien así que la importancia que tiene el deporte y en particular en los pueblos enormes y muchísimos de la República Argentina que un deportista olímpico paralímpico en una disciplina y en un torneo de estas características pueda conseguir un buen resultado también es muy importante y bueno una gran idea del municipio de Mercedes o el cuartel de bomberos de Mercedes que puso a disposición la autobomba para que viva un momento inolvidable así que muy bien sí el orgullo de los vecinos porque sobre todo se trataba de una competencia de primer nivel internacional con 20 países participando y que ella haya sido ganadora y haya podido volver con la medalla de oro a su ciudad así es y aparte muchos vecinos generalmente aportan y colaboran en la carrera de ese atleta ¿se acuerdan que Rodrigo López cuando arrancó su carrera en ciclismo la gente le ayuda a comprar la bicicleta a que pueda hacer la gira por Europa en fin bueno dejan de ser un representante de su pueblo hoy estamos hablando de Mercedes gracias a esta acción ¿qué pasó con Bochas? ¿qué pasa con Bochas? bueno en Canadá en Montreal se está disputando el Open que es un torneo muy importante suma puntos para Tokio Argentina llevó 7 atletas entre ayer y hoy se disputó la primera fase de acuerdo a la cantidad de atletas por ejemplo Raylen Flores jugó 4 partidos en su zona 1 perdió 3 ganó 1 no pudo pasar de ronda si pudo pasar de ronda en la zona PS1 el Coqui y Barburo el famoso Coqui y Barburo Mauricio perdió los 2 primeros partidos y estaba obligado a ganar el 3-0 ganó 6-3 y mañana juegan los cuartos de final también avanzaron Aquino y Cristaldo que son hoy en día los 2 Luis Cristaldo con mayor proyección estaban en la misma zona el primer partido lo ganó por un punto Aquino después los 2 ganaron sus partidos Aquino avanzó de manera invicta Cristaldo tuvo que esperar el resultado de otra zona para avanzar así que también avanzaron Aquino y Cristaldo junto y Barburo mañana juegan los cuartos de final en individuales bien perfecto también participaron Estefanía Fernando que empató 1 perdió 2 María Belén Ruiz perdió los 3 partidos Nico el domingo viajan 8 atletas de tenis de mesa al Open de Eslovenia uno de los torneos más importantes de Europa los digo a los nombres Constanza Garrone Fernando Everhard Gabriel Coppola Elías Romero Mauro de Pérgola Daniel Rodríguez Alexis Cañuca y Alejandro Pérez este es el torneo más importante de Europa en este momento van a ir con Alejandra Cavalli Gonzalo Alcaraz y Cecilia Varela y cuando vuelven entrenamiento antes de Lima así que esta es la última gran prueba para todos por eso viaja Gabriel Coppola que guarda los viajes para los momentos importantes así que es la última gran prueba para los Panamericanos Perfecto ¿Y Pesas? Bueno hoy partieron rumbo a Perú Lourdes Maciel Federico Medina y Elgado Rebucci los 3 van a competir entre viernes y sábado para ver si consiguen la marca para clasificar a Lima viaja con ellos David Cornel que viaja como acompañante también va a competir pero él ya está clasificado así que bueno mucha suerte para Lourdes Maciel Federico Medina y Elgado Rebucci que entre viernes y sábado se sabrá si van a Lima o no recordemos que los que sí ya están clasificados son Lucas Gareca Rodrigo Villamarín y David Coronel Bien Powerchair ya está el equipo y hay figuritas también del equipo de Powerchair Hay figuritas no solo de Paradeportes Cañuelas que ya las estuvimos repartiendo hace algunas semanas también la selección argentina de Powerchair que es fútbol sobre silla de ruedas motorizada como contamos siempre una pelota número 10 o sea el doble de una pelota de fútbol normal que cualquiera se imagina ya tiene la lista confirmada y por eso salieron las figuritas con los jugadores que van a estar en la Copa América que se va a realizar en Río de Janeiro este año es importante la Copa América porque da tres plazas al Mundial de Australia Es en 2021 ¿no? Exactamente falta mucho pero ya este año se define Argentina viene a ser séptima en el Mundial recordemos que es un deporte muy nuevo en Argentina pero que ya tiene más de 20 años de acción en todas partes del mundo Argentina es una de las nuevas potencias de esta zona del mundo de Sudamérica pero de a poco se va va creciendo es campeona sudamericana tres veces así que va a intentar dar un golpe en la Copa América están las fotos en nuestra cuenta de Instagram de Facebook y de Twitter de las figuritas para conocer a los ocho atletas que van a ir Bien saludos a toda la gente de la Fundación Power Share que hacen un trabajo fantástico también vi ahí que hicieron un agradecimiento a Paradeportes así que muy contentos de poder acompañarlos como siempre así que también dentro de muy poquitito estaremos hablando con ellos antes de que se vayan a la Copa América Marco Januzzi es el director ejecutivo nuevo de la Fundación así que un saludo para él un saludo a Marco a todo el equipo de Power Share también al entrenador hombre de Francia Baptista Baptiste Barriero se llama así que está hasta aquí vino especialmente de Francia contratado por la Fundación Power Share para dirigir a la selección está mejorando mucho el español vamos a ver un tiempito más pero está hablando muy bien muy bien así que estamos algo más que quedó pendiente nada tenemos todo ya acá Gerardo Subirano está diciendo chau 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 a Lotinelli así que estamos ya cerrando el Paradeportes Radio les agradecemos a todo el equipo también el agradecimiento a todo el equipo Joaquín Finan Nicolás Carrizo Pablo Geraldes Andrés Pando a todos ellos por estar aquí presentes saludos a Carlos Lubano también a Gerardo Subirana tu operador muchas gracias Gerardo por estar siempre aquí muy atento un saludo a la gente de GERI como dijimos a Juan Manuel Ollo a Marcelo Montserrat también a GoGol a toda la gente de GoGol que nos acompaña a través de Paradeportes y la Fundación a Mariano Morazzini así que le mandamos un fuerte abrazo también a la gente de Exportopédica a Javier Cazares que del 6 al 8 va a estar la Exportopédica dentro en Tecnópolis una movida impresionante con un Congreso Internacional de Discapacidad que va a movilizar a todo el país y a muchos lugares a muchos otros países del mundo a la gente desde la vida a Gustavo Barone al productor ejecutivo tuve la posibilidad el sábado de la mañana de salir ahí en nuestra columna de Paradeportes una vez por mes más o menos estamos en Desde la Vida TV Pública los sábados a las 11 de la mañana allí estuvimos también a Fena el conductor del programa lo último gracias a Charly Quinteros que nos mandó la foto de la nota que sale mañana de Bocha perfecto Charly un abrazo grande ahí bueno mañana lo llamo Charly mañana le metemos un llamadito a Charly para ver qué va a hacer ahí en Lima a ver cómo nos organizamos le mandamos un fuerte abrazo a todos gracias por acompañarnos y el próximo miércoles de 21 a 22 como siempre nos van a encontrar aquí en Ecomedios en Paradeportes Radio el programa del Deporte Adaptado Inclusivo y Paralímpico Argentino y Paralímpico Argentino